Un fósil es un remanente, un resto de cualquier organismo, ya sea planta, animal, que vivió en el pasado miles de años o millones de años y que queda preservado no solo en las rocas, sino a veces pueden quedar preservados en resinas, que es lo que llamamos el ámbar, pero también puede quedar preservado en el hielo o incluso en algo que llamamos los sedimentos. Por muchos millones de años, Suramérica funcionó casi como una isla. Esto que nosotros vemos hoy en día, nuestro espacio de continente conectado con Centroamérica y Norteamérica, realmente es muy reciente, en el pasado muy profundo, que llamamos tiempo geológico, y particularmente hace 13 millones de años, gran parte de lo que es Suramérica tenía una fauna, animales que solo vivían acá. Hay muy pocos lugares en lo que es Colombia, esa Colombia biodiversa, llena de gran cantidad de plantas, de vegetación, donde aparecen las rocas, que es donde se encuentran los fósiles. Y el desierto de la Tatacoa es un espacio fantástico porque es un enclave, es un área dentro de toda esta vegetación con mucha zona árida, donde llamamos algo que llamamos el bosque seco, y ahí las rocas están expuestas. Entonces tenemos gran cantidad de rocas que podemos caminar por cientos de metros, incluso kilómetros, y además de eso no solo las rocas, sino que estas rocas pues tienen muchísimos fósiles, así que es uno de los destinos favoritos para la mayoría de los paleontólogos colombianos y latinoamericanos en general. Ya llevamos ya trabajando cerca de unos 10 años de salidas de campos constantes, de trabajo constante, y en todo este tiempo pues hemos hecho muchos descubrimientos. Uno de ellos es este que menciona reciente, de un esqueleto casi completo, de un organismo que antes solo teníamos pedacitos y que finalmente tenemos todo el esqueleto para tratar de entender cómo era y cómo se relacionaba con el resto de animales que vivían alrededor. Este es un animal que se parece mucho a los marsupiales actuales, para poner en contexto, están ahí, los marsupiales actuales son canguros, por ejemplo, y dentro de nuestro país tenemos lo que llamamos los zorrochuchos o los faras, ese tipo de animales. Está emparentado con ellos, es un fósil que es una especie que denominamos Anaclicitis gracilis, un nombre bastante raro, pero que en pocas palabras, lo fascinante de este es que era un animal relativamente grande, a veces cuenta el tamaño casi de un perro un poco más, con unos dientes bastante afilados en forma de colmillos similares a este que llamábamos el colmillo dientes de sable. Entonces por esto se conoce como el marsupial de dientes de sable. Y bueno, como lo encontramos, esta especie yo la empecé a estudiar en mi doctorado, pero resulta que en esa época solo conocíamos un pedacito de mandíbula pequeño que ya se había descrito. Y resulta que cuando en el 2009 que se hizo esa expedición gigante de paleontólogos al desierto de la Tatáfoba, donde participaron como más de 50 paleontólogos colombianos y algunos invitados extranjeros, allí encontramos un ejemplar completo de este fósil del que solo se conocía la mandíbula. Entonces es un esqueleto completo y en este estudio lo que estamos haciendo es describir su cráneo completamente, usar algo que no se conocía y nos permitió confirmar muchas hipótesis que ya teníamos y conocerlo pues mucho mejor, saber de todo acerca de, pues no solo de con quién estaba emparentado, sino también qué comía, qué tipo de dieta tenía, qué tipo de hábitos, para tener su apariencia. Hicimos una reconstrucción completa de la cabeza, de cómo se vería en vida, una reconstrucción muy detallada porque normalmente eso se deja un poco a la imaginación de los paleoilustradores, pero esta vez lo hicimos de forma muy detallada, siguiendo, no sé, por músculos, reconstruyendo el cráneo, cómo se vería, sin ninguna información, todo. Lo hicimos con pelo, todo, quedó súper interesante la reconstrucción.